Sabudá, sabudá, dudá, dudá, sabudá, 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 dudá, dudá, sabudá Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Todo comenzó señores, cuando Lucas, Pedro y Pablo preguntaban a Ricardo como tocan los gaiteros Ricardo dijo a San Pedro, pone a José de portero y nos vamos parrandeando derechito a Maracaibo Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Cansados de parrandear, fueron hasta el loco lindo San Pedro dijo yo brindo, pero brindáis vos primero San Lucas pidió atención, dijo en tono campechano Brindame la voz hermano, yo brindo en el merendero Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Termina mi narración, el gaitón se está acabando Papá Dios baja del cielo, a los ángeles buscando Tocaban los cardenales, los ángeles escuchando Y Dios dijo no regreso, yo me quedo aquí gaitiando Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Fíjate en la procesión, cardena levantó canto y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, pero que me dio la voluntad que no es cerca de la China Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Saludad, 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 saludad.